Música Estamos en el camping de Nueva Atlantis en el cual estamos haciendo un evento solidario para juntar donaciones para las caritas del Tuyú para el carro natal de San Bernardo y a su vez estamos haciendo el aguante de la gente de la fiesta de Nueva Atlantis que están recaudando dinero para la fiesta de Nueva Atlantis así que bueno, disfrutando del día, de los autos clásicos y de la gente y del cariño y del calor humano Música Somos un club de autos clásicos en especial del Chevrolet nos dedicamos a viajar hace 20 años estamos cumpliendo este año 20 años ya viajando por toda la Argentina representando el Partido de la Costa y el Chevrolet obviamente entonces nosotros recorremos Salta, Jujuy, Tucumán Río Negro recorremos todo el país bueno, representando el Partido de la Costa representando los locales que tenemos acá los negocios que tenemos representamos todo dando a conocer nuestro lugar que es lo más lindo que nos puede haber pasado yo nací acá y que imaginate que lo mejor que nos puede pasar puede representarnos nuestro Partido de la Costa la fiesta de Nueva Atlantis necesitaba una mano para recaudar fondos entonces nos pidió a ver si podíamos hacer algo y bueno, lo que podemos hacer nosotros de nuestra parte juntar autos clásicos gente, amigos de Mar del Plata de La Plata, de Buenos Aires gente local con todos sus clubes y bueno, a su vez dando una mano a ellos también le podíamos dar una mano a Caritas del Tuchú a Scam Nathanael así que mejor no nos puede estar yendo una alegría inmensa imaginate que después de tanto trabajo y remar hasta la noche de última hora tuvimos una llena show también acá para recaudar fondos nos fue muy bien o sea, le fue muy bien a Nueva Atlantis y hoy el día es una bendición la verdad porque se puso muy lindo los autos vinieron la gente está y se está recaudando muchísimas cosas para las Caritas del Tuchú y para la Antanael